Señor Dardo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Me toca en este momento introducir brevemente estas cosas que ya esbozaba el mandador Sarduz, hacer una primera apuesta en efecto de lo que implica la zona, la breve serie de antecedentes conflictivos del conflicto armado que tiene efectivamente esta situación y mencionar algunos de los alcances que va excediendo el tema de Cachemira y que termina generando una narrativa en uno de los dos países sobre la otra que se va instalando con el tiempo. Entonces la primera cosa que vamos a hacer es caracterizar muy brevemente la región, estamos hablando efectivamente de la región septentrional, que la India es un territorio que como ustedes pueden ver en el slide, linda con países vecinos también muy referenciales al tema, al norte con Afganistán y con China, al sur con India, al este con China y al oeste con Pakistán. Y en la actualidad el territorio está dividido en una serie de zonas específicas que dan cuenta de las distintas cuestiones que han ido sucediendo entre los distintos países. En primer lugar, y vamos a llegar pronto al mapa, está la región de Karakorum, que es un territorio definido al norte de Cachemira, junto a la zona de Aksaichin, que fue cedido por Pakistán a China. Está después la zona de Aksaichin, que es un territorio que anexó China en la década del 60, porque evidentemente esta es una zona estratégica a cuento de todos estos intereses, más allá de lo que bien mencionaba el embajador Salud, respecto de las poblaciones más afines en términos de un marcador identitario como el de religión. Hay después lo que se conoce como Cachemira del norte o Cachemira-Sar, que es Cachemira libre, que está bajo administración del Pakistán y representa alrededor de un 33% del territorio en total. Y después hay un estado de la India, que es uno de los 29 estados, que es Yamo y Cachemira, que está obviamente administrado por India y que tiene alrededor del 45% del total del territorio. A cuento de todas estas subdivisiones, Cachemira cuenta con dos capitales. La del lado indio, la del estado de Yamo y Cachemira, que es el Renagar, y la del lado pakistaní, lo que sería Cachemira libre y Cachemira-Sar, es Musa Farabad. Bueno, India parte de la premisa de reclamar absolutamente todas las zonas que estamos describiendo y por eso ha ido en tanto en distintos conflictos que vamos a ir mencionando. Y más allá de la locación estratégica, que la hace sumamente importante por una cuestión de los accesos que vienen del norte, en realidad también está ligada a distintas valoraciones que hacen de la zona una zona altamente significativa para cada uno de los países en disputa. Después del elemento estratégico, está la cuestión de las mayorías que hay en cada lugar que hace que cada país, hablando específicamente de India y de Pakistán, considere que naturalmente esa porción de tierra con esa población le asegura algo. En el caso de Pakistán le asegura tener población islámica que considera natural que esté con ellos y además, porque hace una crítica específica a cómo efectivamente India accesó ese territorio. Y por otro lado, para India esto le permite reafirmar su carácter de estado pluricultural con lo que esta pérdida combinado con lo estratégico sería muy terrible. Pero hay además un otro recurso que se va haciendo cada vez más importante, considerando que Naciones Unidas dice que efectivamente el tema del agua va a ser un tema muy grave, obviamente avanzamos hacia eso, es un recurso cada vez más preciado, pero además, hacia 2030, una de las zonas que más va a sufrir el tema del agua por los efectos del cambio climático y por la cantidad de población que tiene, porque no solo India, distintos países de la región, incluido Pakistán, están entre los más poblados del mundo, es precisamente el tema hídrico. Sobre el tema hídrico, India y Pakistán tienen un acuerdo firmado sobre las aguas del río Indo y sus afluentes en la década del 60. Ese acuerdo determinó que los afluentes, si lo viéramos de frente, del este, pertenecen en su uso a la India, por así decirlo, y los del oeste, si viéramos el río Indo de frente, pertenecen a Pakistán. Eso ha encontrado a lo largo de toda esta dinámica de relación compleja que han tenido, distintos problemas, como por ejemplo que en 2009, India se opusiese a la construcción de una represa específica que tenía planeada Pakistán, etc. que era apoyada por China, en fin, digo, de esta manera la rivalidad que él siente, que inicia con el tema territorial, en realidad se va expandiendo hacia otros temas. Este es el mapa más básico de lo que vamos a mostrar, y después, como digo, va a tener mapas mucho más interesantes y precisos, solo para mostrarles dónde está la zona y cuán estratégica es por el tema de la conectividad, fundamentalmente con aquello que llega del norte. Como efectivamente mencionaba el embajador Sadús, a partir de 1947 es la retirada del Imperio Británico la que genera esta discusión acerca de si es necesario crear una división, si efectivamente hay dos naciones adentro de India, las había antes de esta división, o si es posible seguir todos juntos. La realidad dice que al inicio de la lucha nacionalista, la propuesta tanto de hindúes como de islámicos que estaban implicados en esa lucha era que el reclamo fuera por un espacio en común, posteriormente Mohamed Ali Jinná, que va a ser el prócero fundante de Pakistán, avanza con la tesis de dos naciones, razón por la cual plantean la necesidad de los británicos de tener dos territorios específicos. Esto no lo convence demasiado al gobernador general de la India, el último que tuvo que ocuparse de estas cuestiones, que era Lordo Mbaten, pero avanzan en esta dinámica y como efectivamente había mencionado el embajador Sadús, hay distintos territorios que se ven obligados a decidir, algunos ayudados por estar rodeados por el ejército indio, terminan ahí cesando. En el caso del Mahalajá Harizim, inicialmente fueron varias las posibilidades que se consideraron, inclusive el independizarse, pero en algún momento la historia lo que dice, por lo menos la historia oficial, es que llega un grupo de Pakistán, que podría ser considerado como invasor, a deponerlo, y frente a esa situación él inmediatamente le pide ayuda a India y termina cediendo con este acceso. Ahora, ese documento que firma Harizim no es un acceso liso y llano, ¿verdad? Esto va a generar determinadas cuestiones que derivan en artículos específicos de la Constitución india. Él delegaba en India exclusivamente el tema de la defensa, la comunicación y la política exterior, pero se suponía que frente a todo lo demás, por lo menos ese era el acuerdo, existía efectivamente la posibilidad de autonomía. Esto va a ir variando, se va a ir reduciendo groseramente y hoy va a ser otro de los problemas que se suman efectivamente a esto. Bien, a partir de ahí ha habido, para ponerlo escuetamente, una serie de enfrentamientos bélicos. En 1947 efectivamente sucede ya una contienda militar y eso va a ser truncado por mediación de Naciones Unidas en 1948. India va a presentar la disputa por Cachemira ante las Naciones Unidas y sobre esa presentación el Consejo de Seguridad adota la Resolución 39 que establece la Comisión de Naciones Unidas para India y Pakistán, que es la UNSIC, por las siglas en inglés, y el objetivo de la comisión tenía que ver con mediar en la disputa, obviamente, e investigar. En 1948, en abril, el Consejo da nuevamente otra resolución, la Resolución 47, decide ampliar la membresía de la UNSIC y recomienda distintas medidas para solucionar el conflicto, entre ellas la introducción de observadores en la región. A cuento de ello se va a generar un grupo de observación militar de Naciones Unidas desde 1949, tanto en India como en Pakistán, cuyas siglas en inglés son UNMOJÍ. Esta UNMOJÍ permanece hasta el día de hoy, solo que hasta el día de hoy recibe, desde el fin de la década de 50, solo informes de Pakistán, no así de India, que considera que su mandato ya cesó. ¿Sí? Bien, luego, en todo caso, seguimos aclarando esto. En 1965 se produce una segunda guerra por Cachemira, que va a ser originada por lo que se denominó Operación Gibraltar, que fue diseñada por Pakistán para infiltrar, que leyeron es una palabra muy fuerte, vamos a poner combatientes, en la región de Yamo y Cachemira, buscando precipitar una insurgencia. Ese combate específico duró cinco semanas, con distintos muertos, y se termina nuevamente resolviendo, por lo menos en el momento, con la declaración de Cachemira. Bien, esto nos muestra ya que hay distintos actores internacionales que van sumando su aporte para intentar pacificar. En la década del 70 hay un problema interno entre Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, hoy Bangladesh, por el cual Pakistán Oriental decide independizarse, es apoyado en su lucha independentista por la India, y entonces, a cuento de ese conflicto, que si bien no tiene que ver directamente con Cachemira, sigue alimentando esta cuestión de violencia permanente, de diferencia profunda permanente, India y Pakistán van a firmar en 1972 una ratificación de la línea de cese del fuego, definiendo una línea de control en la zona de Cachemira, que prácticamente hasta el día de hoy sigue siendo casi la misma, con pequeñas modificaciones. Y se firma en la ciudad de Singla, por eso se llama Acuerdo de Singla, otro acuerdo donde se expresa la intención permanente, y es lo que viene sucediendo, por lo menos desde lo formal, de solucionar cualquier situación referente a esto en paz. Hay permanentemente en torno de la línea de control, no quiero necesariamente decir atentados, todo el tiempo conflictos violentos, alguien que se inmola, francotiradores que lastiman a población civil, o militares de un lado al otro, etcétera, etcétera. En 1999 se produce lo que se conoce como la Guerra de Cargill, que es el único distrito de la zona del Arraq, que tiene mayoría musulmana, porque el resto del Arraq es budista, sumando a la diversidad cultural que hay en la región. Otra vez tiene que ver o se relaciona con la infiltración de soldados pakistaníes y esta bella militantes de Cachemira, específicamente del lado indio, de la línea de control, cosa que rápidamente es atendida por el ejército indio, ataca las posiciones enemigas y vuelven a un estatus quo apelando a diplomacia internacional. Bien, a partir de ahí ha habido muy brevemente, y yo lo voy a mencionar en los alcances, otra serie de acontecimientos relacionados a cuestiones que pueden ser violentas. En 1984 se produce el tema de Cachem, que tiene que ver con la toma de control de ese glaciar, Cachem, con una operación militar de India, que se denominó Meftut, que toma una zona que considera también estratégica, hubo un ejercicio militar que se llamó Prastats, muy importante en términos de números, India movilizó en 1987 una simulación de guerra con 600.000 soldados, lo cual generó una inquietud muy profunda, para así decirlo, en Pakistán. Y después hubo el episodio de Sargomin en 1989, que tiene una referencia similar, ejercicios militares probando nuevas armas, que efectivamente tenían una gran disrupción en los otros. Ha habido una serie de resultados específicos en el Parlamento de la India en 2001, en hoteles en Mumbai en 2008, etcétera, etcétera, pero tal vez lo más importante de eso, sin tener que ver específicamente con el tema del conflicto, es el hecho de que remiten a una narrativa permanente y creciente, que le permite asociar a India, específicamente a Pakistán, con un Estado que promociona el terrorismo. Sea esto efectivamente así o no, y es una narrativa que se ha ido efectivizando a punto tal que hoy la inteligencia india termina ligando a los atentados de Rilanka, que todos debemos conocer por las noticias que han sido muy terribles, y que continuaron en días posteriores a efectivamente algún tipo de financiamiento y soporte desde Pakistán. Entonces, si nosotros tuviéramos que señalar mínimamente el grupo de actores que intervienen en esta cuestión específica que tiene que ver con la zona de Cachemira, pero que efectivamente tiene reflejos en otras dimensiones de la realidad, tenemos, en primer lugar, la cuestión del Estado Indio, que acerca del cual cabe señalar que a pesar de que la comunidad internacional reconoce el estatus de Cachemira como un territorio en disputa, no es la posición que tiene India. India sostiene que es un territorio legítimamente sumado a su propio territorio, bajo el informe de adhesión de 1947, firmado con Parísim, de manera tal que en sus publicaciones oficiales considera Cachemira como un espíritu más adentro del territorio. Esta cuestión de la cartografía que proyecta India al exterior se ha transformado en una cosa casi obsesiva, que muchas veces genera hasta mucha prensa al respecto de esa casi obsesividad del gobierno indio respecto de cómo los mapas muestran a la región. El segundo actor, obviamente, es el Estado paquistaní, no segundo por nada particular, sino simplemente por el orden que le atribuyo yo en la mención. Obviamente, ellos hacen centro en la aspiración de la libertad política de la zona, que consideran naturalmente anexionable, por así decirlo, consideran que ese instrumento de excesión mencionado anteriormente, filmado por el Maharajá, sucede o se da a través de una presión sobre él por parte de la India. Y una cosa interesante, siendo las dos potencias nucleares, particularmente fortalecido ello a partir de la década del 90, es el hecho de que el Estado paquistaní no cuestiona el orden de no proliferación nuclear, mientras India sí lo hace. Ahora, respecto de otros grupos que actúan en la zona, hay una decisión que a mí me parece sumamente útil, por supuesto que se puede mencionar, pero por lo menos para describir me parece útil, entre grupos excesionistas y grupos irredentistas. Los grupos excesionistas están fundamentalmente enfocados en la cuestión de independizar a Cachemira, de manera tal que ambos grupos, los excesionistas y los irredentistas, empiezan a tener un auge mayor a partir de las elecciones de 1987, donde empieza un camino ascendente de cuestionamiento a la autoridad india en la zona de llamar Cachemira, que además es la única que tiene elecciones, porque Cachemira, del lado paquistaní, no las tiene, y empiezan a armarse estos dos tipos de grupos. Los grupos irredentistas, por otro lado, también los hay, y los hay muchos y cada vez más, asociados a la dinámica boyajidín y al Estado Islámico, que se acaba de hacer perpetrador de los atentados en Sri Lanka, en realidad lo que buscan es fortalecer la idea y hacer todo lo posible para terminar adhiriéndose a Pakistán. Consideran que es natural hacer esto. En el instrumento de excesión que firma Harry Singh, que en su momento, en 1947, con un patente, se da cuenta de esta mayoría musulmana que no tomó ningún tipo de posibilidad de opinar respecto de la adhesión a India, toma ese instrumento de excesión con el compromiso de ambos países de hacer un plebiscito respecto de esto en la población, para tomar en cuenta la voz de la población. Inicialmente, la intención del primer ministro Neu era llevar adelante esto, pero en algún momento, cuando la diferencia de Estados Unidos se hace mucho más evidente en Pakistán con la provisión de armas, India abandona absolutamente ese discurso y empieza a trabajar con la idea de que el instrumento de adhesión es absolutamente legítimo y no necesitan avanzar en otro tipo de dinámica relacionada a la cuestión plebiscitaria. En el caso de Estados Unidos, Estados Unidos tradicionalmente, como India, tenía una excelente relación, primero con los soviéticos y posteriormente con la Federación Rusa, que en su momento fue el mayor progresor de armas de la India, que es, en algunos de los años anteriores, el mayor comprador de armas y hoy uno de los primeros. Estados Unidos apoyaba tradicionalmente a Pakistán, eso en la década del 90 con las pruebas nucleares de ambos países se va a ir modificando hasta que Estados Unidos termina siendo un reconocimiento derecho de la India como un estado nuclear que no ha firmado el Tratado de No Proliferación. Con el CAL tiene una transferencia de tecnología, etcétera, etcétera, haciendo eje, sobre todo, en la idea del uso de energía nuclear para uso civil por toda la cuestión de la diversificación necesaria y urgente de las matrices energéticas de ambos países y en el caso particular de India. En el caso de Rusia, retomando su posición tradicional, los apoyos hacia uno o hacia otro nunca han sido irrestrictos ni planos, al contrario, siempre frente a situaciones sumamente agudas, tanto Estados Unidos como Rusia han apelado a la neutralidad. El caso de China, que se hace cada vez más presente, interpreta esta cercanía de Estados Unidos con India como la intención de contenerlo, se presenta con una iniciativa económica sumamente importante que implica un corredor con Pakistán que ha sido protestado por India porque pasa por una de las zonas reclamadas por India. Y en el caso de Naciones Unidas, Naciones Unidas insiste en que hay que confirmar el reclamo legalmente válido del instrumento de acceso. Reconoce que las autoridades de Pakistán han presentado una serie de quejas frente a la autoridad de un monjil, que se acuerda que eran aquellos observadores que inicialmente el Consejo de Seguridad estableció acerca de distintas violaciones que India había hecho respecto al cese del fuego. Pero India, como les decía anteriormente, desde 1972 no presenta ningún otro informe y considera que la gestión de todo este grupo de observadores ha cesado. Bueno, esta es la zona en la actualidad con las distintas diferencias que ustedes ven. Tengo distintos mapas porque depende cuál se ve mejor tal o cual cosa. La línea de control ha ido modificándose muy mínimamente. En el caso de la zona de Akshaichin, que fue tomada por India porque la considera naturalmente suya, India considera lo opuesto por supuesto, es una línea de control sobre la cual establecieron un acuerdo, por lo cual en este momento, en principio, a pesar de que pudiese seguir hablándose posteriormente, eso no significa necesariamente un límite de conflicto violento. A eso me refiero. Y hay un tercer mapa, por si nos ayudase a visualizar de mejor manera avanzando muy rápidamente. Cuando nosotros hablamos de alcances, podemos hablar específicamente de la manera en que este conflicto, que en realidad es estructurante en términos identitarios en ambos países, se ha ido expandiendo, como les decía anteriormente, hacia otras dimensiones de la vida social en general. En 2001 hubo un ataque atribuido a un grupo islamista extremo que India asoció con sede en Pakistán y denunció a Pakistán por esto, etc., etc., que implicó la muerte de 12 personas. Fue, obviamente, un ataque al Parlamento Indio muy sonado. En 2008 hubo una serie de explosiones asociadas, como también mencionaba anteriormente, muy conocidas, que fueron muy marcantes en la historia india y en la historia bilateral en Mumbai. En febrero de este año, antes de la visita del presidente Macri, hubo un atentado sumamente importante en el que murieron 40 militares indios, un atentado muy grande en términos de volumen de población que fuera herida, lastimada, 40 personas, que es el incidente de Bulbagua. India, desde la década del 90, 1996 en adelante, está tratando de generar en Naciones Unidas la votación de una convención en contra del terrorismo. Eso no ha sido posible hasta el día de hoy porque lo que no se pudo establecer hasta ahora es un consenso, una ortodoxia, respecto de qué vamos a considerar terrorismo por observaciones y sensibilidades de distintos países del mundo. Y muy brevemente, si tuviera que enunciar una serie de conclusiones y modalidades posibles a la salida del conflicto, de inicio quiero decir que se ven permanentemente discursos de índole realista nacionalista en ambos países, en los que el otro, Pakistán para India, India para Pakistán, es percibido como radicalmente diferente. Esto en época de elecciones, además, es muy operativo para el uso de la narrativa, ¿verdad? sobre la población que no necesariamente participa inicialmente de esos discursos, pero inambientablemente cuando hay un ataque armado, obviamente suceden enorme cantidad de cosas en la población civil. Esa diferencia conflictiva que hay entre ambos países aparece, y esto es muy destacable, como un reglamento estructurante en sus respectivas identidades políticas nacionales. Y al menos en nuestra visión se trata de un conflicto etnonacional que si bien tiene en el marcador religioso un elemento identitario importante en el cual se apoya, no es el único y nos parece que no lleva a poder caracterizarlo como un conflicto netamente religioso. Esta es una diferencia importante para hacer porque además cambia absolutamente el marco en el cual se considera el conflicto. Las opciones estratégicas en el ámbito nuclear y de no proliferación, en asociación con lo anterior, están efectivamente vinculadas a los procesos de debilidad nacional e intereses nacionales. Y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción o la reproducción de esas identidades a través de su política exterior. Y el mejor ejemplo es, en 1998, el gobierno del BJP, que es el mismo partido que está gobernando ahora la India, que está yendo a elecciones con moda a la cabeza, realiza una serie de cinco pruebas atómicas en India, y Pakistán inmediatamente realiza también una serie de pruebas atómicas como contestando, permanentemente es un diálogo de las políticas exteriores, nada pasa sin una respuesta del otro lado. Lo cual nos pone claramente en un contexto de securitización que está basada en la percepción del otro claramente como una amenaza, con una respuesta defensiva que se da de manera permanente. Y eso aparece como un límite muy completo a cualquier tipo de cooperación, ni que hablar de la cooperación nuclear. Y pareciera que ese límite es tan fuerte que ni siquiera es posible que alguna de las otras dimensiones de la vida social cobre más importancia que esta cuestión de la seguridad asociada al otro. Entonces, la situación de Cachemina, y comparto con el embajador Saduz, que aparece como un conflicto psíquico, que tiene grandes momentos de estallido y bajas, donde suele haber gestos de llamamientos a la paz, visitas de un primer ministro del otro país al país ajeno, etcétera, etcétera, si bien es muy delicada, no permite de ninguna manera, por lo menos al día de hoy, visualizar ninguna resolución pronta del conflicto, porque específicamente además India asume la posición de que cualquier conflicto territorial que tiene lo resuelve bilateralmente con el otro implicado y no acepta la participación de un tercero fuera quien fuera, incluyendo Naciones Unidas. A esta altura del partido, los nacionalismos que participan, además del indio y el pakistaní, debieran considerar el nacionalismo Kashmir, con lo cual la consideración de la autodeterminación de los pueblos urgentemente necesita ser considerada, a pesar de que los dos países se resisten mucho a esto, y siendo que Pakistán confía en que si fueran a un plebiscito, o por lo menos eso es lo que dicen oficialmente, claramente ganaría ese plebiscito. Por otro lado, el conflicto suele ser muy operativo, distrayendo a la gente de muchas otras cuestiones socioeconómicas, y digo esto porque Kashmir, a pesar de que faltan muchos datos oficiales, la realidad es que es una región bastante empobrecida, entonces el conflicto mantiene una dinámica también distractiva. Y para finalizar, quisiera mencionar algunas de todas las opciones de resolución del conflicto que se vienen proponiendo. Una de las propuestas se inspira en el Estado de Andorra, que si bien es independiente, cuenta con la protección de Francia y España, y entonces alguien propone considerar qué zona de Kashmir podría independizarse y contar con, para decirlo de algún modo, la protección de ambos países. Hay otra propuesta que tiene que ver con considerar el Estado Kashmir independiente solamente en el territorio que hoy posee India, lo cual lo hace inviable desde India. Hay otra posibilidad de que ambos Estados mantequen los territorios que tienen Kashmir actualmente en su poder, que los anexen directamente sin más contemplación de la diversidad cultural que hay allí adentro. Otra solución que es alentada por el gobierno de Pakistán es, como les decía, la realización del plebiscito. Y también hay otra alternativa que se denomina la fórmula Chenab, que consiste en transar las fronteras de los países en el río de ese nombre, dejando del Estado, del lado pakistaní, la mayor cantidad del territorio Kashmir permaneciendo solamente la zona de Kashmir bajo soberanía india. En principio, la última propuesta, obviamente, defendida por India, es que toda esa zona sea recuperada por India y anexada a su territorio porque considera que el instrumento de accesión firmado por Karisim así efectivamente lo verita. Muchísimas gracias. 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 Gracias.